William Crookes, el investigador de Cathy King. Os preguntaréis, ¿por qué está William Crookes en esta biografía si no es espírita? Cierto, no fue espírita, pero contribuyó con su trabajo ratificando los fenómenos espíritas, por lo que creo que merece estar aquí si queremos saber más de la historiografía espiritista. Comenzaré hablando de su vida y sus logros científicos para que veamos cómo era este hombre al que yo y muchos consideramos el mayor científico de su época. William Crookes nació en Londres el 17 de junio de 1832. Sus padres, Joseph Crookes, un sastre del norte del país, y su segunda esposa, Mary Scott, sabían que su primer hijo, de los 16 que tuvieron, era especial. Tenía una inteligencia superior y, por tanto, no tuvieron dudas en invertir en su formación. William comenzó sus estudios en una escuela secundaria en Chipehan, pero su carrera científica la emprendió con tan solo 15 años. En 1848, asistió al colegio especializado en química práctica Royal College of Chemistry de Londres y poco después fue contratado como asistente por el químico alemán August Wilhelm Hotman, primer director del colegio. Con tan solo 18 años ya publica sus primeros artículos científicos que hablaban de nuevos compuestos del elemento selenio. Y con 22 años dejó el Royal College y se convirtió en superintendente del Departamento de Meteorología en el Observatorio Radcliffe en Oxford. Al año siguiente, en 1855, fue profesor de química en la Facultad de Ciencias de Chester. Contrajo matrimonio a los 24 años con Ellen, hija de William Humphrey de Darlington, con quien tuvo tres hijos y una hija, y con quien compartió su interés posterior por el espiritismo. A partir de entonces, su vida transcurrió en Londres, donde invierte en sus propios proyectos, además de la investigación en laboratorios académicos, con el objetivo de una mayor divulgación de la ciencia química. En 1857 es secretario de la Sociedad Fotográfica de Londres y funda, años después, una revista científica, Chemical News, que edita durante varios años. Sus publicaciones tienen un lenguaje más accesible que las revistas científicas tradicionales y esto atrae a químicos y principiantes, consiguiendo que en 1864 fuera nombrado director de la Revista Trimestral de Ciencia, porque era conocido por hacer ciencia pura. Después de 1880, vivió en el número 7 de Kensington Park Garden. Allí instala un laboratorio privado donde, como veremos más adelante, realizó muchas de sus investigaciones. Y para no aburriros con fechas, os cuento que desde 1880 hasta su desencarnación, ocupó varias veces el cargo de presidente de la Real Sociedad, de la Sociedad de Química, del Instituto de Ingenieros Electricistas, de la Sociedad Británica y de la Sociedad de Investigación Psíquica. Entre sus descubrimientos, el más importante, un nuevo elemento químico, al que dio el nombre de Talium. Inventó el radiómetro, el espintariscopio y el tubo de Crux, con el que investigó los rayos catódicos. Fue el primero en identificar el plasma y considerarlo el cuarto estado de la materia. Identificó también la primera muestra de helio y estudió la radioactividad. Fue reconocido por la Academia Francesa de las Ciencias, que le concedió la medalla de oro y un premio metálico. En Inglaterra, el decoraron con la medalla Davy y la medalla Copley. Como premio a sus descubrimientos, fue nombrado caballero por la reina Victoria y ya conocido por Sir William Crux, recibió la orden del mérito del rey Eduardo VII. Por increíble que parezca, aunque fue candidato varias veces, no consiguió el premio Nobel y, por último, tiene un cráter en la luna que lleva su nombre. Creo que escuchando este currículum podemos hacernos una idea de la brillante mente que poseía. William Crux murió en Londres el 4 de abril de 1919, dos años después que su esposa, de quien había sido muy devoto. Sus primeros contactos con el espiritismo se produjeron en 1868, un año después de la muerte de su hermano Philip, que desencarnó a los 21 años por fiebre amarilla cuando trabajaba en el Caribe. Durante una sesión con el médium Frank Ernie, fue controlado por Philip, que habló de tal manera que convenció a Crux de que estaba hablando con su hermano. Parece ser que no fue el primer contacto con el mundo invisible de Crux, ya que, según cuenta Arthur Conan Doyle en su libro Historia del espiritismo, dice que en una anotación de su diario privado el 31 de diciembre de 1870, en un viaje que realizó a España con la expedición encargada de observar el eclipse de dicho año, escribió en él lo siguiente. No puedo menos que recordar esta misma fecha del año pasado. Nelly y yo estábamos en comunicación con queridos amigos muertos, y al tiempo de dar las 12 nos desearon un feliz año nuevo. Siento que también ahora está mirando, y como el espacio no es un obstáculo para ellos, creo que dirigen sus miradas sobre mí y sobre mi querida Nelly al mismo tiempo. Creo que por encima de nosotros hay un ser ante el cual todos, espíritus inmortales, nos inclinamos, reverenciándole como a Padre y Señor. Y mi más humilde ruego es que siga dispensándonos su protección a Nelly, a mí y a nuestros hijos. Crux comenzó sus investigaciones psíquicas cuando el espiritismo estaba instituido en Reino Unido. Las primeras investigaciones comenzaron en 1869, durante el cual tuvo sesiones con la conocida médium señora Marshall y con otro famoso médium, J.J. Morse. Ese mismo año le dijo al físico John Tidal que había presenciado fenómenos que parecían más allá del dominio de cualquier fuerza física y que esto había despertado su curiosidad, por lo que quería investigar, pero bajo su control. Crux decidió comenzar a investigar para demostrar que los fenómenos eran un engaño. Los colegas científicos no solo estaban de acuerdo, sino que aplaudían que Sir William, un hombre tan respetado, se ocupara del asunto. Pronto, decían, sabremos a qué atenernos en lo que a esta farsa se refiere. Todos consideraban que a Crux guiaba el tesón y la honradez en su determinación. Los médiums hacían sesiones de espiritismo tanto en privado como en público y de entre ellos uno destacaba del resto. Las proezas de Daniel Douglas Holm eran conocidas en todo Reino Unido. A nuestro investigador le pasó desapercibido y parece ser que en el verano de 1869 realizó experimentos que él creía que proporcionaban evidencia de una fuerza psíquica. Todos estos experimentos se realizaban en el laboratorio creado en su propia casa y con un conjunto de testigos que solo él podría elegir. Comenzó con una prueba en la que Holm sostiene un acordeón con una mano dentro de una estructura en forma de barril sin tapa. Dicha estructura está hecha de cobre que podía electrificarse y estaba situada bajo una mesa. Enseguida el acordeón se movió y tocó, a pesar de que el teclado estaba en el lado opuesto a donde lo sostenía Holm. Cuando Daniel sacó su mano y la colocó encima de la mano de la persona que estaba a su lado, el instrumento siguió sonando sin que nadie lo tocara. Cuando electrificaron la jaula, el acordeón continuó con su música no apreciándose ningún cambio. Este, como otros experimentos, los hizo en su residencia y fueron observados por varias personas. El científico comentó después de haber tendido en el suelo, casi desmayado, pálido y mudo a Holm, que apenas podía dudar de que la evolución de la fuerza psíquica va acompañada de un correspondiente drenaje de la fuerza vital. Al igual que otros investigadores, Krupp luchó por reconciliarse con lo que presenció. Dijo que experimentó una contradicción mental entre la razón, que lo estaba declarando científicamente imposible, y la conciencia de que sus sentidos y de los allí presentes corroboraban lo que estaba sucediendo. Krupp es especialmente recordado por sus investigaciones sobre la médium Florent Cook, en particular la materialización de forma completa de una figura que parecía humana en todos los aspectos y que se identificaba a sí misma como Cathy King. La aparición de Cathy King siempre se ha considerado de gran importancia para sustentar la realidad de los fenómenos de plena materialización y, en consecuencia, ha sido repetidamente examinada desde diferentes puntos de vista. Todo comenzó cuando, en cierta ocasión, el señor Volman dijo que Florent Cook era una farsante y ésta, en su deseo de sincerarse, con tan solo 15 años, pidió a William Krupp que la sometiera a toda clase de experimentos para comprobar sus facultades y las condiciones que él mismo dictara y sin otra compensa que la declaración de su cualidad de médium comprobada cuando diera a conocer al mundo los resultados de su estudio. Estas investigaciones se realizaron en el laboratorio que, como hemos dicho, tenía en su propia casa. Florence, en trance, entraba en un diván colocado en una habitación separada por rutina. En el exterior estaba Cook, con otros observadores. Cuando pasaron unos minutos, apareció una mujer materializada por el eteoplasma del médium, sustancia desconocida en aquellos días. Esta mujer, distinta totalmente a la médium, podía andar, hablar e interactuar con todos como un ser independiente. Se dio a conocer como Cathy King y, como ella misma explicó, había sido Annie Owen Morgan, hija del pirata Henry Morgan, en la época del rey Carlos II de Inglaterra, dando detalles de este periodo imposibles de conocer por una joven de 15 años. Supongo que los escépticos dirán que las dos mujeres eran realmente una sola, pero, según Crookes, él hubo entrado en el gabinete donde estaba la médium en trance sobre el diván y comprobó que la mujer que estaba en él era Florence Cook y la mujer que estaba a su lado, Cathy King. En sus investigaciones, Dick estudió exhaustivamente la figura de Cathy King y describe así las diferencias que observó entre las dos mujeres. La estatura de Cathy varía. ¿Tenía 6 pulgadas más que la de Miss Cook? La última noche, descalza y sin ponerse de puntillas, era 4 pulgadas y media más alta que Miss Cook. En esta última noche, Cathy aparecía con el cuello desnudo. Su piel era perfectamente lisa al tacto y a la vista, mientras que en el cuello de Miss Cook hay una verruga muy visible, siendo la piel áspera al tacto. Las orejas de Cathy no están perforadas, en cambio, Miss Cook usa pendientes. La piel de Cathy es muy blanca, mientras que la de Miss Cook es muy morena. Los dedos de Cathy son bastante más largos que los de Miss Cook y su rostro también es más ancho. En sus actitudes y maneras de expresión, hay también entre ambas varias diferencias radicales. Y continúa en un nuevo estudio. Habiendo últimamente observado mucho mejor a Cathy a la luz de una lámpara eléctrica, puedo fijar con mayor precisión las diferencias entre ella y la médium. Tengo la más absoluta certeza de que Miss Cook y Cathy King son dos entes distintos, por lo que a sus cuerpos se refiere. Algunas pequeñas señales en el rostro de Miss Cook faltan en el de Cathy. El cabello de Miss Cook es tan oscuro que casi parece negro. Un penacho de Cathy que tengo ante mi vista y que ella misma me permitió cortar de su abundante cabellera, después de haber comprobado que esta era natural y bien suya, es de un espléndido color de oro. Una noche, tomé el pulso a Cathy, latía normalmente a 75, mientras que el pulso de Miss Cook, tomado poco después, latía en la proporción de 90. Aplicando el oído al pé de Cathy, sentía los latidos rítmicos de su corazón, muchos más fuertes que los del corazón de Miss Cook, cuando ésta me permitió realizar el mismo experimento después de la sesión. En otra prueba semejante, comprobé que los pulmones de Cathy eran más robustos que los de la medium. Esta última, por aquellos días, estaba sometida a tratamiento médico a consecuencia de un fuerte resfriado. Aparte del examen, Crug sacó 44 fotografías de Cathy King, valiéndose de la luz eléctrica y que podéis encontrar en Internet. Después de esta exhaustiva e íntegra investigación, Crug emite sus conclusiones y éstas despertaron oposición y hostilidad dentro de la comunidad científica. Vemos aquí que, aunque todos estaban de acuerdo y encantados en que el reputado científico hiciera las investigaciones, cuando no les combinó el resultado, simplemente lo rechazaron. Sus dos informes iniciales sobre Home los presentó a la Royal Society en 1871 y fueron refutados. Ninguno de los dos secretarios de esa organización, ni William Sherpey ni George Stock, aceptaron una invitación a su casa para conocer a Home y observar sus hazañas. Stock simplemente opinó que debe haber habido problemas con los instrumentos de Crug, lo que Crug obviamente negó. Un crítico estadounidense afirmó que una tabla de madera utilizada en un experimento con Home no podría haber pesado lo que él afirmaba y que Home mismo podría haberla proporcionado. Sir Williams respondió que la tabla le pertenecía y que había estado en su poder durante años y que estaba seguro de su peso. Crug vivió un rechazo por buena parte de los científicos de la época. La Asociación Británica para el Avance de la Ciencia también se negó a publicar los informes. El responsable, Alan Thompson, se quejó públicamente de ciertos hombres de reputación, tratando de demostrar la realidad de los sueños engañosos de los practicantes del espiritismo. Escribiendo en la revista científica Nature, el físico Balfour Stewart elogió el tratamiento empírico de Crug pero argumentó que los fenómenos podrían ser meramente imaginados por los testigos. Crug refutó esto señalando que sus instrumentos habían registrado movimientos físicos objetivos. Y como estas críticas muchas más, como que era miope y no se podía confiar en lo que vio, que usó una iluminación de aceite fosfórico y que esta luz era engañosa o que tenía una relación íntima con la médium. Solo muy pocos, pero probados espíritus como Russell Wallace, Lord Rayler, el joven notable físico Guillermo Barrett, Crugwen, Barley y alguno más veían en aquel relato la confirmación de ideas propias o motivo suficientemente serio para continuar por el camino de las investigaciones semejantes a las de Crookes. La reacción de Sir Williams a las críticas científicas fue generalmente desesperación. Encontró incomprensible que se dudara de su testimonio como observador científico. Todo lo que informó se llevó a cabo como se dijo. Y los experimentos se realizaron honestamente con el único objetivo de conocer la verdad. Expresó su indignación, por ejemplo, ante la sugerencia de que podría haber sido tan poco serio como para permitir que Holm proporcionara sus propios materiales para los experimentos. Además, escribió La respuesta a esta, como a todas las demás objeciones similares, es Demuestre que es un error mostrando dónde se encuentra el error o si es un truco mostrando cómo se realiza el truco. Pruebe el experimento completa y justamente. Si entonces se encuentra fraude, expóngalo. Si es verdad, díganlo. Este es el único procedimiento científico y esto es lo que me propongo seguir constantemente. Lo cierto es que la violencia de sus adversarios y la timidez y aún la pasividad de aquellos que estaban en el deber de sostenerle llegaron a alarmarle y Crux advirtió que su reputación científica peligraba y entonces, sin recurrir a evasivas, procuró ponerse en guardia y tomó precauciones. Prohibió que sus artículos fueran reproducidos y retiró de la circulación las extraordinarias fotografías en que se le veía del brazo de catequín materializada. A medida que pasaban los años, esa convicción fue haciéndose más sólida o tal vez Crux tuvo más clara conciencia de las responsabilidades morales que sobre él pesaban por consecuencia de sus excepcionales experimentos. En su discurso presidencial ante la sociedad británica en Bristol en 1898 habló de estas investigaciones de carácter psíquico y se expresó en estos términos No he tocado otro punto de mayor interés y, para mí, el de más peso y de mayor alcance. En toda mi carrera científica no hay episodio más generalmente conocido que la parte que tomé hace ya muchos años en ciertas investigaciones psíquicas. Han transcurrido 30 años desde que publiqué el relato de aquellos experimentos encaminados a demostrar que fuera de nuestros conocimientos científicos existe una fuerza ejercitada por una inteligencia distinta de la inteligencia común de los mortales. No tengo que retractarme de nada de lo que entonces dije. Sigo fiel a los hechos que publiqué. Como vemos en este fragmento del discurso, bastantes años después, su creencia seguía tan firme como antes. En otra ocasión, en el curso de una entrevista, declaró Jamás he tenido motivo para cambiar de opinión acerca del particular. Me siento satisfecho de lo que afirmé en los primeros días de mis investigaciones. Es perfectamente cierto que hay una conexión entre este mundo y el más allá. Seguro que después de haber escuchado esta biografía, comprendéis por qué no podía pasar inadvertido, por así, para la historia del espiritismo. También encontré una nota de pésame escrita por Sir William en la ocasión del fallecimiento de Florent Cook, o señora Corner, como se llamaba en aquel momento. Está fechada el 24 de abril de 1904 y me gustaría terminar con ella. Dice así. Sírvase expresar la más viva simpatía de la señora Cruz y mía a la familia por la irreparable pérdida sufrida. Espero que la creencia de que nuestros más queridos seres continúan velando por nosotros después de muertos, creencia a la cual tanto debe la mediunidad de la señora Corner, o Florencia Cook, como perdurará siempre en nuestra memoria, confortará y consolará a quienes ha dejado tras de sí. Claro que nos consuela. Gracias.